Estamos también en coordinación con la Coordinación Nacional de Proyección Civil para armar un macro simulacro que se va a llevar a nivel nacional el día 20 de enero. Aprovechamos a usted y los medios de comunicación para hacer un llamado a toda la ciudadanía, principalmente al sector empresarial, al sector público, que se sumen a ello. Es parte de los acuerdos que tomamos ahorita porque estamos preparando este macro simulacro que lo coordina, les decía, la Coordinación Nacional de Proyección Civil. Sinaloa está dentro de los 18 estados con mayor sismicidad en el país. Este macro simulacro lo plantea la Coordinación Nacional de Proyección Civil para seguir haciendo ejercicios principalmente con la hipótesis de sismo. En eso va a consistir, va a ser de manera general, de manera simultánea en todo el país. Será a las 10 de la mañana, el día 20. Prevemos que vamos a tener una buena participación. La última vez que tuvimos este ejercicio fueron más de 156 mil personas las que participaron en Sinaloa. Ahorita lo estamos empujando el macro simulacro. En algunos días más ya vamos a tener una proyección más o menos de la cantidad de personas, y empresas, instituciones que van a participar. Gracias.